El pañuelo que dejaste aquella noche yo lo guardo en mi memoria tu recuerdo cuando solo yo me encuentro lo contemplo y presiento de cerca tu figura en su seda está la huella de tu llanto y el rosado de tus labios aún perdura y me embriago en su perfume aún latente que me hace revivir aquel ambiente tu pañuelo yo lo beso, lo acaricio y lo esprujo tu pañuelo yo lo cuido, lo venero y es mi consuelo el pañuelo que dejaste aquella noche fue testigo de momentos de locura ya no estás y todo fue una aventura y de ti hoy solo queda tu pañuelo en su seda está la huella de tu llanto y el rosado de tus labios aún perdura y me embriago en su perfume aún latente que me hace revivir aquel ambiente tu pañuelo yo lo beso, lo acaricio y lo esprujo tu pañuelo yo lo cuido, lo venero y es mi consuelo el pañuelo que dejaste aquella noche fue testigo de momentos de locura ya no estás y todo fue una aventura y de ti hoy solo queda tu pañuelo y de ti hoy solo queda tu pañuelo